Dicen que el nacimiento de un niño siempre es una buena noticia. Yo estoy de acuerdo. Vean esta historia que les tenemos más adelante. ¿Cómo se va a llamar? Kevin. ¿Cómo? Kevin. 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 Kevin Alfred. Sí. ¿Es niño? Sí. Es niño. Historias de migrantes. Más adelante, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es DPC. Yo, la neta, pues vengo así medio sacadón de onda porque mis Pumas perdieron ayer. Sí. Sí, sí, sí. Pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. No, todavía. A ver, de que Pumas vaya a calificar a la liguilla, como dijo la clásica, no es verdad, pero tampoco es mentira. ¿Cómo dijo? Sí. Algo así, ¿no? Pero se exagera. Pero se exagera. No es falso, pero no es verdadero. Ahí está. Que Pumas va a calificar a la liguilla. No es falso, pero no es verdadero. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bueno, y vámonos con De Dos Sopas. Ahora es un De Dos Sopas mucho más serio, ¿no? Porque estamos todavía sorprendidos por esta tragedia, ¿no? De la muerte del actor Octavio Ocaña, una desgracia, ¿no? Pero bueno, además de esta tristeza por la pérdida de este actor, existe y queda en evidencia la gran desconfianza que tiene la opinión pública o que tenemos la opinión pública con la autoridad, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Y es la invitación que les hacemos para que voten. ¿La versión oficial la creen? ¿No? Que el actor Octavio Ocaña se disparó accidentalmente en medio de la persecución de la versión oficial. ¿Sí o no? También opinen, ¿eh? Estamos ahí recibiendo todos sus comentarios. Por aquí dicen, ¿sí o no creen? No. No, dicen que no, ¿no? Bueno. Y precisamente respecto al caso de la muerte de Octavio Ocaña, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que mantiene contacto con familiares del actor y autoridades de la Secretaría de Gobernación para analizar las pruebas recabadas por su lamentable fallecimiento. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones a la CGOF para que interviniera y participara en las investigaciones. La Fiscalía Mexiquense adelantó que llevará a cabo todas las diligencias que sean pertinentes en el caso. José Manuel, esta historia les hemos dado un puntual seguimiento y parece que hay buenas noticias. José Manuel, el chofer que fue baleado durante un asalto en Tlalepantla, en el Estado de México, despertó del coma inducido. Nancy de la Luz, cuñada de la víctima, dijo que José Manuel abrió los ojos y cuando empezó a hablar se le salieron las lágrimas. Yo soy la que lo está viendo, abrió los ojos, lo cerraba, se le salieron las lágrimas, pero aún todavía no reconoce, ya que nos dicen que tienen que pasar los cinco días para que reconozca bien. El día de ayer empezaron, apenas son 24 horas el día de hoy. Nos faltan cuatro días para que se le quite la sedación totalmente. Y tras el homicidio de 11 hombres, la masacre en Tarecuato, Michoacán, autoridades instalaron una base militar para prevenir y combatir las actividades delictivas en la región. Apoyados con elementos de la policía estatal, los soldados hicieron de la escuela primaria 21 de marzo un cuartel provisional, una escuela convertida en un cuartel. Desde el plantel educativo saldrán los operativos en busca de criminales, particularmente de quienes ejecutaron a 11 hombres el día primero de noviembre. ¿Van a dar la oportunidad? ¡Dénsela! Si no se puede, aquí está el pueblo, que se levanten armas. ¡A huevo! Pero ustedes pongan un tiempo, un plazo. El México en el que vivimos, donde las escuelas se convierten en cuarteles. Y por cierto, sobre la muerte del actor, las autoridades municipales de Gauticlanizcali se niegan a hablar, pero los ciudadanos denuncian diversas prácticas corruptas de esta corporación policíaca. La familia del actor asegura que hay irregularidades y abuso de autoridad del cuerpo policíaco de Gauticlanizcali, incluso que elementos se quedaron con unos objetos del joven. Lo que pasa es que él no está ahorita y nosotros tenemos que recibir la instrucción de él para que les puedan dar la atención a ustedes y les den toda la información que requieren. Él tiene que ser la persona indicada. Yo tengo una reunión ahorita precisamente de ese tema, pero me dice que como la fiscalía todavía no termina de concluir las investigaciones, no hay ninguna información que se pueda dar ahorita hasta que la fiscalía termine y autorice a que se dé alguna información. La ciudadanía asegura que la corporación policíaca de Gauticlanizcali es de las más corruptas. Aquí la verdad, la policía, creo que, no sé si han visto los datos de Inegi, y también dicen que son de las más corruptas en el país, no sé si lo han visto, ha sido bastante corrupto. Se señalan que incluso en el municipio no hay infracciones de forma oficial, pero los oficiales les exigen dinero. A diario, a diario somos molestados y no hay multas, pero pues por eso luego nos molestan que quieren mochadas. O sea, tenemos que pagar por trabajar. Yo me dedico a lo que es el transporte, el transporte escolar, personal y turismo. Y efectivamente buscan ellos la forma de distorsionarnos y buscan la forma de que uno les dé un presupuesto para podernos dejar trabajar y creo que no es lo justo. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron emboscados en el municipio de Texcatitlán. El saldo, dos agentes muertos y seis lesionados. Versiones señalan que se trató de un ataque en contra del fiscal regional de Ixtapan de la Sal. Tras la agresión, se desplegaron en la zona más de 100 elementos, tanto federales como estatales. Y en Celaya, Guanajuato, autoridades municipales realizaron una ceremonia en la Comandancia Norte para darle el último adiós a dos de los tres elementos de tránsito asesinados esta semana. Ante los féretros, las autoridades montaron una guardia de honor, ofrecieron un minuto de silencio y realizaron el último pase de lista. Bueno, ¿qué va a pasar con la pandemia de la COVID-19? Ahorita me parece que todos tenemos una sensación, o casi todos tenemos una sensación de que ya estamos saliendo, pero nos han dicho que viene una cuarta ola. En Europa quizá las cosas no están muy bien. Y para hablar de esto, para aclarar dudas, le agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Macías. Lo conocemos muy bien, es un gran experto. Muchísimas gracias antes que nada. Alejandro, muy buenos días. A ver, la pregunta, ¿viene una cuarta ola? Sí, Poncho, mira, lo más probable es que no, me refiero. Esto no se ha terminado, ese mensaje debe quedar muy claro. No se ha terminado, va a seguir, el virus no se va a ir. Ahora, si uno considera la gran intensidad que ha tenido la pandemia en México, que México es uno de los países más afectados internacionalmente, es poco probable que volvamos a esos niveles, porque estamos saliendo ahora del pico delta. El pico delta quiere decir que lo que predomina sustancialmente es la variante delta del virus. Y en todo el mundo, en todo el mundo, una vez que sales del pico delta, no hay ninguna otra variante que llegue a causar un pico semejante a los anteriores. Entonces, si nos atendemos a lo que ha pasado en todo el mundo, en México vamos a hacer una situación ya de un mayor equilibrio, digamos, estacional o endémico, en el que el virus no se va a ir, va a haber brotes todavía regionales, locales, va a haber lugares afectados, pero ya no los picos de las magnitudes que hemos visto, eso parece. Alejandro, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana pasado, ahí en Reforma, el desfile del Día de Muertos con un millón de personas? Ahí mismo hubo un evento ahí con el Checo Pérez, 100 mil personas, viene ahora el Gran Premio de México. ¿Qué opinión te merece? ¿Estamos listos para hacer esto? Mira, el riesgo cero no existe, Poncho, y siempre que sí que haya acúmulo de personas, aglomeración de personas, hay un riesgo de actividad. Ahora, también hay que decir que la zona, digamos, conurbada de la Ciudad de México también ha sido de las zonas más afectadas y ya hay mucha inmunidad en la población. Mucha gente ya se infectó. Se estima que por lo menos el 70% de la gente ya se infectó y tiene un cierto grado de inmunidad, en primer lugar. En segundo lugar, la vacunación sigue avanzando. Entonces, probablemente ya más del 80% de la gente en México tenga algún grado de inmunidad, aunque sea parcial. Sabemos que esta enfermedad puede enfermar aunque tengas inmunidad. Pero estos eventos son exteriores. Es también relativamente más seguro. Seguridad completa no existe, pero creo que hay poco riesgo de que haya una reactivación masiva secundaria a estas actividades. Alejandro, se ha comentado de un medicamento, espero que sea así, en la Gran Bretaña, que ya está autorizado para tratar el COVID cuando empiezan los primeros síntomas y en casos leves. ¿Llegará a México? ¿Qué sabes de esto? Sí, mira, se trata del Molnupiravir, que es un medicamento de la farmacéutica Merck. Ya se autorizó en los Estados Unidos por la FDA, aunque todavía no para comercialización. El Reino Unido ya lo autorizó y se parece mucho, digamos, a lo que hacemos en la influenza con el Tamiflu, con el Ocetamivir, que cuando tú identificas una persona que no está grave, pero que sabes que se puede poner grave, dices, esta persona tiene edad avanzada, sobrepeso o enfermedad crónica, ese se puede poner grave, se lo das y reduce muy importantemente el riesgo de que se ponga grave o de que se muera. Y entonces, en ese sentido, vamos a estar mucho mejor armados ya contra esta pandemia, porque vamos a tener vacunas, conocemos los mecanismos de transmisión y muy probablemente vamos a tener el medicamento. Hay que reconocer que en un gesto muy bueno, la farmacéutica Merck renunció, al menos temporalmente, a la patente del medicamento para que se pueda producir de manera genérica en todo el mundo y que se haga económicamente. Entonces, si es así y se autoriza rápido por la autoridad regulatoria, en muchos países del mundo tendríamos este medicamento este mismo año o a principios del año que entra. Alejandro, si yo pudiera llevar a mi hijo que tiene cinco años a Estados Unidos a que se vacune, ¿me lo recomendarías? Mira, la vacuna es segura y es eficaz en todos los niños, desde los cinco años hasta los 17. Yo entiendo que en México hay prioridades y no hay vacuna suficiente y tengan que cuidar la vacunación en sus etapas. Ahora, a mí si tú me preguntas, oye, yo tengo dinero suficiente, me lo quiero gastar llevándome a mi hijo a vacunar a los Estados Unidos. Digo, bueno, es un dinero bien gastado. Yo digo, lo puedes hacer. Tienes el dinero suficiente, es tu dinero. Es un dinero bien gastado. Escuché a un colega tuyo, a ver si lo dijo bien, que es otro tipo de vacuna, o sea, que es una vacuna quizá más ligerita la que le están aplicando en los Estados Unidos a los niños de cinco años en adelante. ¿Es correcto? Es la misma vacuna, pero en dosis menores. Dosis menores. Se pone, es una dosis, es una fracción de la dosis que se pone en adultos, porque así se estableció en el estudio de investigación que se ponga una fracción. En ese sentido también, para la autoridad en el futuro, cuando se decide autorizar, será una vacuna más económica, puesto que costaría una fracción de lo que cuesta para los adultos. Y al decir que si me puede llevar a mi hijo a Estados Unidos, que ahorita no tengo billete, ¿qué más que? Pero bueno, eso es con la esperanza de que pronto llegue a México esta vacuna. Sí, mira, aquí está la controversia de que decir, bueno, a ver, si tú tienes tus hijos, los vacunas o no los vacunas, en una situación donde tengas acceso a la vacunación, yo creo que con los datos que tenemos de seguridad y eficacia en esos grupos, costo-beneficio o beneficio-riesgo, es mayor el beneficio que el riesgo y hay que hacer, yo creo. Alejandro, muchísimas gracias. Un aplauso para Alejandro porque es a todo dar. Eres a todo dar, Alejandro. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Poncho. Gracias, Alejandro. Estén muy bien. Vámonos con más información con Nina Cervantes. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. A través de su cuenta de Twitter, Mario Delgado refirió que abordaron los alcances de la reforma eléctrica y la renovación de mandato. Previamente hizo un llamado para dejar los pleitos internos y avanzar en unidad en torno al proyecto de reforma que promueve el jefe del Ejecutivo al sector eléctrico. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, señaló que antes de que Estados Unidos tome una postura, respecto a la reforma eléctrica, debe conocer de qué se trata. Informó que ya tiene un diálogo al respecto con el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República detuvieron a Armando N., alias El Inge, líder del Cártel del Pacífico de Sinaloa. En el operativo aseguraron 118 kilogramos de fentanilo y un laboratorio para producir droga sintética. Es considerado el aseguramiento de fentanilo más importante de la historia, superando los 970 millones de pesos en el mercado. El compositor mexicano Mario La Vista falleció a los 78 años de edad. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura aseguró que la obra de La Vista permitió el reconocimiento de la música del siglo XX de México. Indicó que como maestro formó generaciones del Conservatorio Nacional de Música. En el Palacio de Bellas Artes se realizó un homenaje. El Papa Francisco nombró a Rafaela Petrini a la cabeza del gobernatorato, convirtiéndola en la primer mujer de la historia en tener mayor rango en el Vaticano. El nuevo cargo de Petrini como secretaria general de la gobernación del estado de la ciudad del Vaticano es comparable a ser vicegobernador de un estado. Bronóstico margo, ¿eh? ¡Manolo! ¡Ah, no, no es Manolo! ¡Es Chef Nolo! ¡Chief Nolo! ¡Oh, Big La Fan! ¡Big La Fan! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡El menú de la semana! ¡Cántale, musicalízalo! ¡El menú de la semana! ¡El villano reventón! ¡No, no, no! ¡Sinofino, soy Chef Nolo! ¡Ah, Chef Nolo! ¡Un aplauso para Chef Nolo! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Apláudele! ¡Apláudele! A ver, es una probadita de algún platillo, ¿qué? Ah, ¿supieron de la influencer? ¿Perdón? ¿La influencer? ¿Una influencer? Ah, yo pensé en la influencia. No, 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 influencer que organizó una rifa de una camioneta y curiosamente su mamá se la ganó. ¡Ah, hijo de la familia! ¡Chiquen el video, por favor! ¡Híjole, no! Pues la neta, sí se presta. Pues, inspirados en este suceso, producto de la suerte, les traigo un platillo de cocina exótica. Es Gato Encerrado de la chef influencer, Lore Garza. Viene sorteado con varias quejas de los participantes en el sorteo y eso sí es un platillo muy exclusivo, tan exclusivo que para disfrutarlo debes ser pariente de la chef, debes ser mujer y de referencia debes haber dado a luz a la chef. O sea, debe ser la mamá, nada más, nada más lo puede probar la mamá. ¿Qué dice él? Nada más lo puede probar la mamá, dije. Ah, ok. Gracias. Más adelante, más adelante, Chef Noblo. Chef Noblo, más adelante. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en DPC y bueno, recientemente el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer que su partido buscará discutir y votar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta abril del 2022. Y bueno, para ahondar más en este tema, muchísimas gracias a Cuauhtémoc Ochoa, el diputado federal por Morena. Gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. ¿Es conveniente desde tu punto de vista que esta discusión se vaya hasta abril? Se van a abrir foros en esta discusión con todos los sectores que participan en esta reforma eléctrica. Lo importante de esta reforma es que hoy en día el presidente de la República lo que quiere es piso parejo para todos, que se pueda garantizar los derechos de la nación sobre su patrimonio energético, que podamos conseguir tarifas más baratas, que exista una libre competencia. Hoy los que generan la energía tienen ventajas porque se les paga la luz muy barata y se cobra muy cara. Esto hace que tengamos un déficit de alrededor de 421 mil millones de pesos y lo que el presidente de la República está queriendo hacer es que estos recursos se conviertan en beneficio para los mexicanos y de esta manera esta reforma eléctrica tendrá un piso parejo para todos y que todos entren en una libre competencia. Cuauhtémoc, ¿qué opinión te merece lo que comentó el embajador de los Estados Unidos en México de que hay preocupación a los Estados Unidos por esta reforma? Mira, obviamente quienes hoy participan en este mercado eléctrico son gente que tiene bonos que ganan hoy mucho dinero y que hoy van a tener afectaciones en su patrimonio y eso es lo que hoy ellos están tratando de generar controversia en este sentido y lo que tenemos que pensar nosotros como mexicanos es que hoy tenemos muchos gastos que hacer tenemos que participar en diferentes aspectos como generar beneficios para la población tener más hospitales más infraestructura y es lo que hoy esta reforma energética está generando beneficios para el país Cuauhtémoc tú que conoces muy bien a los diputados senadores etcétera ¿tú crees que va a salir adelante esta reforma? Yo creo que va a haber conciencia de los diputados en el sentido de que esta reforma tiene que avanzar que tiene que buscar beneficios para los mexicanos y bueno para eso va a haber el debate abierto y en ese sentido vamos a participar muchísimas gracias que tengas muy buen día estés muy bien un abrazo gracias igualmente un diputado o no vámonos con el chef más afamado de Francia de Francia ¿cómo estás chef Nolo? es un orgasmo gustativo estaba aquí con ustedes a ver a ver ¿qué nos traes para este menú de fin de semana? de entrada un platillo de comida rápida para llenar las llantitas son las alitas mareadas de Ángel de la Independencia a la Checo Pérez 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 y es que después de que anduvo dándose el rol ahí por reforma el monumento del ángel quedó mareado de tanta vuelta digo por eso son las alitas oye pues obviamente fin de semana botanero ¿qué nos traes para botanear? una receta no apta para la familia esta no es apta para toda la familia ¿por qué? ¿cómo? porque miran nada más la porquería son salchipulpos de tentáculos largos salsa ranchera receta del chef la rolo mora ya saben que es acá bien cochinote ¿cómo se prepara esa porquería? muy sencillo se prepara a dos manos en un sartén viejo y calenturriento si calenturriento y van bañados en salsa de excusas baratas para disfrazar el sabor amargo del acoso a ver y de platillo fuerte pollo norteño a las ollas receta del chef los soya que rico que rico pollo norteño a las brasas no 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 pollo norteño a las brasas viene acompañado de papas de las que el juez dijo papas se va adentro del bote papas papas oye bueno para finalizar postercito un postercillo aprovechando que ángela merkel está terminando su trabajo como canciller de las alemanias el presidente de mi francia emmanuel macuón le dio la gran cruz de la legión bueno es una cosa de honor muy importante una decisión de hecho tenemos el video pongan el video por favor a ver nada más este momento ahí le está dando el destructivo le dio la cruz pero checa lo que pasa ahora a ver ahí está mira como que no quiere como que sí está muy como que no sabía se ve más incómodo que darle un abrazo a tu suegra en navidad los muchachos de aquí si me entenderán la chiste pues inspirados en este momento les traigo un postre gourmet es dulce de guayabazos a la llénese como abraza llénese o sea no sé cómo abraza llénese como abraza ay cómo se prepara para hacer este postre necesitamos aventar unos guayabazos en un bowl alemán y va a ser picado de besos de chocolate francés y alemán muy bien esos son los patillos de esta mañana muy bien muchísimas gracias gracias mucho muchas gracias un aplauso para el chef antes solicitamos su apoyo para localizar a Samantha Escalona Urenda ella desapareció el 3 de noviembre del 2021 en San Pedro Cholula en Puebla se le vio por última vez en el barrio de Santa María Xixitla Samantha es de tez morena clara mide unos 75 y tiene 34 años de edad cuando desapareció llevaba puesta una sudadera negra de Hello Kitty y unos leggings negros si se tiene alguna información por favor por favor hay que comunicarse a los números que están apareciendo ahí en pantalla muchísimas gracias de antemano y bueno recordamos la pregunta del día ustedes creen la versión oficial de que el actor Octavio Ocaña se disparó accidentalmente en medio de la persecución así va la votación el 88% no lo cree sigan participando vamos a hacer una pausa y regresamos con más estamos en DPC en este viernes tenemos mucho más así que por favor quédense con nosotros continuamos en DPC nació en Chiapas el primer bebé de la caravana migrante esto fue en un contingente donde por lo menos hay otras 60 mujeres embarazadas ¿cómo se va a llamar? Kevin ¿cómo? Kevin 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 Alfred ¿es niño? sí con un peso de 3 kilos 250 gramos nació el 2 de noviembre el niño Kevin Alfred cuya madre forma parte de la caravana migrante que salió desde el pasado 23 de octubre de la ciudad de Tapachula Chiapas y busca llegar a la ciudad de México para que el Instituto Nacional de Migración le otorgue documentos legales Grismene empezó a tener dolores fuertes y tuvo que ser llevada a un hospital de Tonalá es el primer bebé que nace en la caravana en la que caminan más de 60 mujeres embarazadas caravana él llegó acá no para tampoco él coliendo él coliendo yo dije aquí están los muchachos aquí todos los muchachos tampoco no coliendo después como 5 minutos no quiere parar yo abrí la puerta yo tengo una niña con la mano y sigue coliendo también con las niñas después como 5 minutos como 5 o 7 minutos actualmente Grismene Alfred se encuentra en una casa donde reposa pues el nacimiento fue por cesárea y es difícil que continúe en la caravana primero que nada todos estamos muy contentos de que haya nacido más sin embargo o sea los tres familiares tienen la resolución de Comar ya positiva entonces también la ella tiene ya este pues o sea la condición por ser madre de un mexicano la protege lo que debería de pasar es que el Instituto Nacional de Migración les diera su recomendación aquí donde están que lo pueden hacer perfectamente y realmente que se respete y que estas personas no tengan por qué seguir en la caravana de Pisa y Corre con información de Gaspar Romero pues es una historia conmovedora todo niño merece un buen futuro merece esperanza en qué situación está llegando a este mundo pues lo mejor para él y para su familia para su mamá por otra parte cinco elementos de la Guardia Nacional resultaron severamente golpeados luego de un enfrentamiento con migrantes de la caravana la trifulca con piedras y palos ocurrió en el kilómetro 140 de la carretera Pijijiapan Tonalá eso fue en Chiapas inició cuando los uniformados intentaron detener a 20 mujeres y niños vean nada más la golpiza terrible hemos visto a migrantes que golpean de esa manera ahora vimos el otro lado de la historia qué tragedia al integrante de la Guardia Nacional se veía ya inconsciente dándole de patadas en el pavimento qué espanto cuánta violencia una mujer resultó herida en el ataque a balazos por parte de la Guardia Nacional a una camioneta que transportaba migrantes el pasado domingo y que evadió un puesto de control ella fue trasladada allá al hospital de ciudad en Tapachula en Chiapas por estado grave recordemos que este hecho dejó dos muertos la señora responde al nombre de Ledeon quien tiene disparos en rodilla izquierda en abdomen provocó lesiones en intestino y vesículas tiene otra lesión en pecho por lo que hace a esta señora por lo que hace a Roberto tiene lesión en la clavícula que atraviesa de lado a lado tenemos las otras personas la que falleció los seis disparos en esta camioneta viajaban tres menores de edad también que estuvieron en riesgo y otro enfrentamiento se registró en Alvarado Veracruz cuando elementos de seguridad pública estatal rescataron a 36 migrantes que fueron privados de su libertad durante 20 días vamos a otra parte del mundo porque en el Reino Unido ahí se convirtió en el primer país en el mundo en autorizar es muy buena noticia el antiviral Molnupiravir contra la COVID-19 un tratamiento de comprimidos hecho por el laboratorio estadounidense Merck y que se podrá tomar en casa esto es bien importante hay que hacerlo los primeros días de la enfermedad y con síntomas leves el ministro de salud británico Zahid Javid señaló que este medicamento ayudará a los más vulnerables pues miren un medicamento para el COVID ojalá y pronto llegue llegue a México y que tenga un éxito pues eso esperamos todo autoridades de Nueva Gales del Sur en Australia y por eso hay que saber cuando uno cuando uno opina imagínense uno diría están masacrando animales 10 mil caballos y sí les van a disparar desde los helicópteros pero es para mantener un equilibrio en el ecosistema al final de cuentas ese sacrificio dicen que va a ser bueno qué cosa tan extraña vámonos con Opinión 51 parecía que la ciudad de Oaxaca sería mágica por siempre pero la ciudad colonial más bonita de México está padeciendo lo mismo que otros destinos turísticos del país su cancunización es un fenómeno que aqueja a varios destinos turísticos mexicanos comienzan con encanto pero conforme crece número de visitantes desdada la poca o nula planeación de las autoridades municipales y estatales pierden su magia original le sucedió a Acapulco y más recientemente a Tulum pero no es exclusivo de las costas lo vivió Guanajuato con el Cervantino mientras que San Miguel de Allende cuelga de un hilo en el caso de Oaxaca en su centro histórico las azoteas retumban con música a todo volumen hay basura en las calles pintas restaurantes de comida rápida etcétera pero no todo es deterioro siguen habiendo lugares increíbles que reflejan lo mejor de las tradiciones oaxaqueñas y que apoyan a las comunidades existen empresas consultoras que ayudan a los destinos turísticos a desarrollarse y llegar de modo más consciente para que los turistas encuentren lo que buscan la cuestión no es detener el desarrollo económico de los sitios sino que nuestros destinos no sean arruinados soy Ilana Zod y me pueden leer los jueves en Opinión 51 Interesante lo que dice Ilana yo tiene mucho que no voy a Oaxaca pero sí sobre todo en mi infancia recuerdo muy bien haber ido ahí al Zócalo pero bueno nos platica Ilana que está lleno de antros y pintas y de quién sabe qué tantas cosas hay que cuidar nuestros destinos turísticos planeación es la clave definitivamente porque sí sabemos de destinos turísticos que por una mala planeación se los ha llevado la fregada tal cual así que pues vamos a cuidar mucho Oaxaca y todos los lugares tan bellos tan bonitos que tiene nuestro México y vámonos con alguien que no es tan bonito ni bello pero se está todo dar que se llama Fernando Bonilla con su Tres y Fuera y esto es Tres y Fuera pasado 10 de octubre se viralizó la imagen de Lozoya cenando pato en un restaurante lujoso y montones de opinólogos nos aseguraron ¿con qué? ándale mano ahí tienen qué vergüenza si López ya pactó con Lozoya no le van a tojar pero ni un pelo mano se acuerdan de mí si estos de la 4T no son iguales a los de antes son peores carambas qué ridículos pues qué creen Lozoya ya está en la cárcel y no creo que le estén sirviendo pato claro aunque se trata de prisión preventiva y todavía pueden pasar muchas cosas Lozoya está acusado de recibir 10 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012 el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar publicó en Twitter que su país tiene serias preocupaciones respecto a la reforma eléctrica propuesta por López Obrador a ver mexinacos en 1938 ya expropiaron su petróleo y nos costó muchas décadas poder meter otra vez nuestras garras en su subsuelo ahora nos quieren hacer lo mismo con la electricity y parece que la aprobación de la reforma se va a aplazar hasta el próximo año qué coincidencia dos hembras de Cóndor de California en el zoológico de San Diego produjeron un polluelo cada una sin haberse apareado con un macho siendo esta la primera vez que se documenta la reproducción por partenogénesis en esta especie ay no eso no es natural no es de Dios caray esas cóndoras lesbianas nos quieren imponer su ideología tenían que ser de California es que en ese estado todo es marihuanismo y homosexualismo qué horror la partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas se da con cierta frecuencia en algunos crustáceos insectos y reptiles aunque muy raramente en aves pero bueno ya lo saben avísenle a sus tíos panistas que una familia conformada por una hembra de Cóndor que tuvo a su cría sin necesitar de un macho también es una familia natural soy Fernando Bonilla y esto fue 3 y fuera tenemos mucha más información qué les parece escuchamos a Nina Cervantes el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México informó que habrá un horario especial por el Gran Premio de México que se realizará en el autódromo Hermanos Rodríguez mañana sábado el servicio tendrá un horario de 5 horas hasta las 24 horas mientras que el domingo la operación comenzará a las 6 horas y terminará a las 24 horas un nuevo ataque contra personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se registró en el municipio de Texcaltitlán los agentes repelieron una agresión cuando se trasladaban por la carretera La Puerta Coatepec en la comunidad Ojo de Agua en estos hechos perdieron la vida dos elementos y resultaron lesionados seis más un sujeto que era trasladado a instalaciones de la Fiscalía también perdió la vida el operativo tenía como propósito identificar casas de seguridad del grupo delictivo Familia Michoacana a dos años de la masacre contra nueve integrantes de la familia LeBarón a manos del crimen organizado en Bavispe Sonora Adrián y Julián LeBarón realizaron una velada en el monumento a la revolución en memoria de las víctimas en la ceremonia participaron algunos colectivos feministas junto con comunidades indígenas por un nuevo mandato de vacunación del presidente Joe Biden los trabajadores de Estados Unidos deberán vacunarse antes de enero o hacerse pruebas semanales de coronavirus la Casa Blanca fijó el 4 de enero del 2022 como la fecha límite para que las compañías que tengan más de 100 empleados se aseguren que sus trabajadores estén vacunados contra el coronavirus ¿ya te soltaron o qué? ya me abrieron la jaula ya soy un pájaro libre ¿cómo me ves? no voy a opinar ¿cómo me ves? no voy a opinar agárreme la onda no le quites seriedad a DPC claro que no es seriedad al contrario a mí nunca me ha gustado ser del montón muchachos y ustedes los avenciono hay que tener como diría Manolo libre albeldrío 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 entonces estuve pensando en la intención de este día estas intenciones son tuyas a los demás no no sé no 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 yo te estoy preguntando a ti nada más a ver a mí no me gusta ser del montón es que tú eres poeta en el aire las compongo y fíjense lo que les voy a decir de verdad con todo respeto la actitud échame música de actitud por favor esa es música de actitud oye la actitud parece una cosa muy pequeña pero con ella basta para hacer una gran diferencia ¿saben qué muchachos? sean diferentes sean la diferencia que se sienta que se sienta bueno poncho no te quito más tu tiempo me voy a trabajar muchachos con permiso un aplauso para Charlie muchas gracias 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 Gracias.